Las pymes y los autónomos deben de ver la ciberseguridad como una inversión y no como un gasto, apuntó Carlos Martín Tobalina, viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, durante el primer foro Ciberseguridad en las Empresas, organizado por Castilla y León Económica en Valladolid, con el patrocinio de Deloitte, NUT Consulting y MAFRE, en un evento que contó con la asistencia de 300 directivos y empresarios. Martín Tobalina también destacó durante la clausura de la jornada que alrededor de 110.000 empresas de Castilla y León son susceptibles de ser atacadas por los hackers y que el Gobierno regional cuenta con una línea de ayudas para que las pymes afronten este tema. El encuentro fue inaugurado por Alberto Hernández Moreno, director general del INCIBE, que en Castilla y León gestiona a diario más de 1.700 incidentes de estas características. Además, señaló que se trata de un sector emergente, ya que la ciberseguridad es una oportunidad de negocio para las empresas y que actualmente da trabajo a 6.000 personas especializadas en este área. En el primer foro ciberseguridad en las empresas, que fue presentado por Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica, también intervinieron los expertos Rubén Frieiro, socio de Rice Advisor de Deloitte, Alberto Escola, ingeniero de sistemas Ciclo de NUT Sistemas y Andrés Peral, plaza director de seguridad de sistemas de información en MAFRE. Gracias por ver el video.